¡Buenas a todos, mapechitos! Estamos en Minemots, estoy con una que, bueno, una que no sé si está. El alfa tampoco está. Vito, Haya y Meli. ¿Lol? ¿Y Marina? No, tú eres Marina. ¿Quién eres? ¡Ey! Bueno, vamos a hacer varias cosas. Haya consiguió en una cueva un huevecito, ¿no? Un fósil cubierto se llama. Un fósil de Pokémon, vamos a ver. Yo no sé cuál es y quiero saberlo. Pues venga, vamos a hacer, ¿qué hace una máquina? Sí, vamos a hacerla entre todos. A ver, ¿quién se va a ocupar de hacer los yunques? Las platines... eso. Las aluminio en plate. A mí, si me decís qué hago y cómo se hace y todo el rollo, hago lo que sea. Y había aluminio, creo. Sí, aquí hay. Sí, igual yo. Pues a ver, Meli, toma. Toma, Meli. Vale, te ha dado Vito ahí un martillo. Te voy a dar yo 20 aluminio en ingot. Esto lo tienes que hacer como la Poké Ball. Ok. Pones el ingot en el S y lo martilles hasta que se ponga planito. ¿Veis? ¿Partilla? Vale. Yo no lo veo. A nosotros no nos cambio la animación, pero ella le tiene que... Ve, y hace las aluminio en plate. Ok. Eso lo hace. ¿Quién es el otro que lo va a hacer? Tenga. Yo misma. ¿Vito? Bobito, me dejo algo. Bobito, venga. Ya, ya. A ver. Aquí hay más. ¿Todas? Eh, sí. ¿Tienes martillo, Vito? Sí, ¿no? Sí. Vale, Rinka, tú y yo vamos ahí a por arena para el cristal. Vale, no tengo palas. Da igual, con la manita. Vamos. Ok. A por arena. Hola. Me salió en todas las caras. Espérate, voy a sacar a un Pokémon. Voy a sacar a Rayquaza. Yo, yo, yo he llegado. Joder, en serio. Espérate, es que no me gusta volar nada con los Pokémon. Mini Dockin es muy rápido. Súper horrible. No veo nada con la cara de Rayquaza. Vale, ya te veo. ¿Por qué tiene un Rayquaza? Porque Alpha me lo regaló. ¿Dónde está mi Rayquaza? Alpha mató a un élite, le tocó una Master Ball. Eh, se encontró un Rayquaza. Bueno, spawné a un Rayquaza al rato. Lo pilló con la Master Ball. Lo pilló. Y Rinka le lloró para que Alpha se lo diera. Aparte, a mí me enfrenté a un boss. Tú no cojas arena, eh. Paseate. Me enfrenté a un boss. Y me soltó una Master Ball. Entonces la tengo guardadita para Alpha que quiere a Articuno. Y entonces él me ha dado a Rayquaza. Ya que estamos cojo un stack. Vale. Antes estuve construyendo yo la sala donde vamos a poner el fósil. Va a nacer. Que nacerá. No sé. A mí me gustaría... ¿Tú lo quieres que sea? Yo me gustaría que sea o Kabuto o Aeroduck. Kabuto me encanta porque es un... De hecho es el Pokémon que más parece un Samurai. Por raro que sea, ¿no? Joder, un tío monotemático. Nada, tío. Un Kabuto, un Ninjaska... Ninjaska. No, no, no. Ninjaska. ¡Ninjaska! Ah, el Dasha Ninja, tío. Que tú lo sepas. Eh, no. No solo por ahí. Me gusta el Pokémon. Me gusta el Pokémon en sí. Además me acuerdo que cuando lo tenía... Eh... Si le enseñaba a Surf podía montarle incluso. Estaba muy chulo. Aquí no creo que se pueda. Pero bueno. Se podía en la edición. Ese Pokémon me gustaba mucho. Y Aerodactyl también. Mola. Rinka ya, ¿no? Ya tiene 64, ¿no? Ah... Ahora es cuando digo 64. Yo quiero enseñarle Surf a Snorlax. Snorlax. Pues no se... Pues no se podrá. Eh, mira un Miau, un chiquitín. En la serie se fue... ¿Has visto lo que corro? Sí, ya te veo. Pero es que yo llego antes corriendo que yendo encima del Rayquaza. ¡Lul! Y me he colado directamente en el segundo piso de la casa. ¡Qué chiquitito el Rayquaza! No sé cómo lo he hecho. A ver, voy pues allá. Hay que quemarla. Mmm... ¿Qué hacemos ahora con esto? Hay que quemarla para hacer cristal. Hay otro de estos. Sí. No. ¿Esto no es? Yo ya terminé. Toma las 20. Ah. Tú ya tienes las 20. Pues dámelas. Sí. Melly, ¿cómo va? Pues... ¿Qué hace? Toma. Tres. Que agua. Y Vito, dame las eso y toma otro cubo y voy a llenarlo de agua. ¡Vamos Vito! ¡A por agua! Yo también. Upa. ¡Pero saqué al Pokémon! ¡¿Pero saqué al Pokémon?! ¿Qué? Meryl, llamame a nosotros. ¿Tu Pokémon no sabe Hidrobomba? Eh... sí. 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 ¿Pero en serio se llena el cubo con eso, no? Es mentira. Es mentira, pero estaría guapo. Sí. Hidrobomba en un cubo, tío. Es un Pokémon con escala. Es que se va, tío. En serio, tío. Te rompe el cubo. Vale, pistola, agua, te parece mejor. Bueno, ¿qué? ¿Dónde estás, Kaya? Vale. Sí, no he ido a pillar Osiriana de mi cofre que yo había cogido Osiriana en la mina hace tiempo. Eh... Ahí está. ¿Te lo tiramos o qué? Sí, Melly, dame también... ¿Dónde está Melly? Sí. ¡Denme, denme, denme! Bye, bye. A ver. ¡Ay, Pikachu! ¡Espera! ¡Aaah! 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 ¡Ay, te la caí yo! ¡Nooo! ¡Mira el mi recuaza ahí en el piso de arriba! Pero no solteis los Pokémon aquí, mujer. Vale, voy a coger el cristal. ¡Ah, no tiene cabeza! ¡Qué bestia! ¡Qué bestia! Deberías ver el Snorlax que le captura a Alpha. Es una bestia. Vale, con esto voy a hacer... ¡Aaah! ¿Qué te pasó? ¿Dónde estás? ¡Hay una cabeza aquí arriba! ¡Aaah! ¡Luuu! A ver, espérate, no lo quites, ¿viste? Quiero ir a ver eso. O más bien salen dos cuernos de aquí. No, pero en ese momento se veía la cabeza así, tal cual. ¡Qué horror! A ver, que lo cambio de Shitty, a ver. ¡Espera, esperame! ¡Espera, esperame! ¡Espera, vamos a poner al Snorlax! A ver. Nada, salen dos pinchos. ¡Diooo! El Snorlax sí que tiene cara aquí arriba. ¡Ya ves! ¡Ya ves! ¡Diooo! ¡Qué grande el Snorlax! ¿Cómo va eso, Jaya? Creo que es más grande que el mío. Pues crafteo terminado, voy a montar la máquina. A ver. A ver. ¿Cómo va lo de los cristales? ¡Máquina, máquina, 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 máquina! ¡Ahí va! Sí. Y falta el Fossil Cleaner, que era así. Es que hay que hacer dos máquinas, el Fossil Cleaner y el Fossil Machine, que es para revivirlo, vaya. Sí. Vale. Y estoy haciendo el Fossil Cleaner, perfecto, ya los tengo. Ya los tengo los dos, vamos a ponerlo abajo. ¡Venga! ¡Venga! Los cristales, al final, ¿para qué te sirven para la otra cosita? Sí, para hacer la máquina. Sí. Venga, primero el Fossil Cleaner. Anda, míralo. Y ahora, el Fossil Machine aquí. Quédense. ¡Oh! 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 ¿Qué es esto? ¡Dios! ¡Está guapísimo! Sí. Pero primero hay que limpiarlo, según tengo entendido. Vito, por favor. ¡Aquí está el Fossil! ¡Ah! ¡Qué huevecito! Voy a poner. Fossil Cleaner. ¡Oh! ¡Me está limpiando! Veo a ver si sale disparado o no caiga encima. Échate atrás, Vito, a la puerta. Vito, es que Vito tiene que estar encima. ¡A la puerta! ¡Ey! Y los dos, cada uno con un martillo de diamante. Yo no sé si tarda o le tengo que dar yo. A ver. No sé, cómo sabes si está limpio ya o no. ¡Oh! ¡Está limpito! No, no, lo he interrumpido. No lo he llegado a limpiar. Habrá que esperar. Yo no sé cuánto tarda. Mira. ¿Qué es eso? ¡Quita ese miltan de ahí! ¡Qué chiquitito! ¡Una vaca! Es súper chiquitito. ¿Sacó Snorlax? No, no. No rompe la casa. ¡Eh! ¿Qué ha sido eso? ¿Qué es eso? ¡Es un huevo de oro! Está detrás. Está detrás tuya, Jaya. Ahí. Aquí está. ¿Y ahora? A ver. Es un... Old... ¡Aerodactil! Sabía que iba a ser eso. No sé por qué. No lo sabía. Old Amber Aerodactil. ¡Bien! Vale, ahora vamos a meterlo en la esquina de fósil. ¡Oh! ¡Oh, qué pasada! ¡Oh, qué pasada! Mira, 1%. ¡Cómo se lo cura! Que nadie se ponga enfrente mía. ¡Oh, qué pasada! Esto tiene que salir. ¡Ah! Pues igual. Así, mirando todos como tontos hasta que llegan. ¡Ja, ja, ja, ja! Pues según tengo entendido entonces, los fósiles lo puedes encontrar picando en la mina. Minas hay unas piedras que son difíciles de encontrar, como si fuera un diamante, vaya. Sí. Y es una fósil stone. Y la rompes y te da una fósil, una cobre fósil. Y bueno, yo el que lo encontré, lo encontré así. Lo encontré en un cofre de una mina abandonada. Bueno, que también pueden estar dentro de los cofres. Sí, es que bueno, dentro de los cofres realmente puede aparecer casi cualquier cosa. No, que nos parte el huevo. No, pero aquí fuera, que quiero compararlo con el mío. Bien. Bueno, esto va por un 20% todavía. Oh, se está haciendo más chiquitillo el huevo. Está más chiquitito. Oh, el tío es mucho más grande. ¡Demasiado! Es una bestia. ¡Oh, qué chiquitito es el mío! Ya no le quiero. Por favor, el Snorlax. ¡Pero mira el mío, qué pequeñito! Ya, si es lo que te estoy diciendo, que el Snorlax de esa mujer es súper enorme. Pero que sepas que ese sea. Este es el de alfa. Ya lo quiero así de grande. A ver el mío. Igual, no. ¡Mira! En hora mayor. ¡Mira, esos son los pequeños! ¡Qué tristura! Vito, tu Pokémon. De los tres también. Son enanos. A ver por qué vi esto. ¡Eh! ¡Mire el héroe dátil! ¡Voy, voy, voy! ¡Quítense de en medio que voy! ¡Qué guay! ¡Está creciendo! No. Parece que yo debería que el huevo se estaba haciendo cada vez más pequeñito. Esto me va raro el Skye. Voy a reiniciar el Skye. Vale. ¡Oh! ¡Qué chulo! Se rinca que igual rompe. ¿Qué? Igual se rompe el cristal y tenemos que salir corriendo. No. Yo no sé cómo se saca esto de luego de aquí. Hombre, Haya que es el que lo ha encontrado, no sé. Supongo que... No sé. La verdad es que no sé. Foto. Terren. ¡Eh! Que se ha metido una rata. Yo le he quedado menos. Claro, ahora sí. Joder, se me había bugado el Skye y estaba escuchando unos ruidos horribles, eh. ¿Has visto que se está haciendo más grande? Sí, sí, sí. Mira, se le está saliendo hasta un ala por aquí. Se va a partir el cristal. Qué cutre. Se va a partir el cristal. Cuando vaya por el 90% todos detrás de la sala, eh. Sí, sí. ¡Que va a explotar! Sigo escuchando ruido. No sé qué me pasa, me estoy... ¡Ay, que no veo! Qué currado esto. ¿Son ruidos de qué? Eh, no sé. Son ruidos mecánicos. ¡Vamos! 80% casi. Dios. ¿En serio? ¿Y esa cosa en attack? No. Y la cola... La cola se tiene que estar viendo desde fuera. La cola... ¡Pero mira! Es que ya no cabe. A ver. ¡No! ¡Venga! Estamos dentro de la puerta. ¡Vamos! ¡10%! Sí, pero yo quiero un sitio para ver. ¡Una que! Ponme, ponme una barrera. ¡Hola! ¡Una que! Véngase por acá. Que está a punto de nacer el rapti. ¡Rápido, rápido! ¡Una que! ¡Corre, corre! No puedo. Que me están pegando. Que te están pegando. Pues el te bajo lo vas a perder. ¡Nobenta y siete por ciento! ¡Cien! ¡Casi! ¿Quién es este Snorra, por favor? ¡Insert Pokeball! ¡Salvaje! ¡Vamos! ¡Cáptúralo! ¡Una bonita! ¡Una bonita! ¡Una bonita! ¡Untra, tío! ¡Una bonita! ¡Le tenía que haber dado la Luxury que tengo! ¡Una bonita! ¡Una bonita! ¡Le tenía que haber dado una especial en mi habitación! Ponía algo en el monitor, tenía que hacer... ¿Y ahora cuánto tiempo hay que esperar a que se... A saber? Poner Retrieve Pokémon. Vámonos para afuera y lo vemos. Y a volar todos juntos. A volar todos juntos. Vamos a verlo. Lo voy a echar. Venga. Que bueno, mira como mueven las alitas. ¡Sí! ¡Vámonos! ¡Qué chulo! Se ve genial. Está súper chulo. Voy para allá. Sí, sí, veo unas alitas. Voy para allá. Sí. Qué chulo. Está muy guay. Ha tenido suerte, es Gaya, al final. Nivel 1. ¿Qué se iba a decir? ¡Oh, es un bebé! ¡Nivel 1! Es un bebé. Bueno, pues voy a ir a hacer... ¿Vito? ¿Vamos a eso o qué? Yo voy a reiniciar, a ver si se me quita el problema esto. ¿Señor Vito? ¿Tú? Eh, espérate que me voy... Yo voy en Murfielago, lo siento mucho, eh. Yo no puedo con... Espérame. Vito hizo un gimnasio. ¿Dónde estás, Vito? Se me ha caído el agua. Hizo el gimnasio de roca y vamos a ir para allá. Me voy a enfrentar al líder. Bueno, que el líder en verdad no hay, ¿no? Es... ¿Los Pokémon? ¿El que lo hizo? No es Corpóreo. ¿El que lo hizo? ¿El que lo hizo? Está en espíritu. Bueno, vamos a poner que el líder es Unaki, venga. Voy a ir presentable al gimnasio, ¿eh? No en forma de murciélago. Ahí estoy. Voy, ¿eh? Ti, 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 ti. Ah, entonces puede ganar. Retadores, bajar de uno en uno. Pulsar el botón para invocar al boss. Nada, tenemos un Coler y un... ¡Croco, roco! Venga, pues yo voy a lanzar a mi... Empoleon. A ver. ¡Adelante! Mierda, no le da a ninguno. Ahora sí. Golén. Con lo grande que es el Golén, ¿eh? Hosti. ¡Vamos! Acaba con él. Toma, subió el nivel. He ganado una Master Ball. ¿En serio? He ganado un Antídoto. ¡A por Alpha! ¡MT! ¡Ostras, que ha salido el ticuno! Voy a darle vida a esto. Voy a darle vida. Espérate. Que me queda uno. ¿Dónde estaba Alpha? ¡Busca a Alpha! Ahora voy para allá. Y voy para allá y le capturo a Articuno, que tengo su Master Ball. Crítico. He conseguido Power Ban, más MTs, hiperpoción. Ok. Pues una vez que hemos ganado... ¿Dónde está venido Alpha? A ver, coordenadas. Venimos aquí. ¡Y hemos ganado la medalla roca! Me habéis abandonado. Habéis ido para allá. ¿Dónde está Alpha? A ver, Articuno. Muy mal. Somos mucha gente aquí. A ver, yo me voy a teleportar a donde está Alpha porque tengo que buscar... No, no. ¿Cómo que no? No, no, rica. Mira, no, venga. ¿Por qué? Por favor, no. Más gente aquí dentro, no. ¿Qué? Que voy, eh. Que voy. Hay que ir a las coordenadas. Vaya. Alpha está aquí encerrado. He intentado el transportarme por coordenadas. Hostia, no puedo salir. Estoy pegándole a Alpha. ¡Alfa, por Dios! Todos me están pegando. ¿Cómo salgo de aquí? Vení aquí ahora mismo. Y ellos no salen. Me mata. Verás. Es que no paro de pegarle. No puedo salir de aquí. Alfa, muy mal. A ver, voy a hacer una cosa. Voy a poner Alpha. Pito, dime las coordenadas y voy volando, sin más. Las he escrito en el chat. Ah, vale. No leí. Estaba un poco atrapado. Hola, Meli. Hola. Dos mil trescientos menos. Yo, mira, he hecho una cosa mucho más rápida. ¿Descargaste el parche de hoy de Path of Exile? No. Es que se me queda parado a un tanto por ciento y no lo sigue, eh. ¿Alfa está por allí? No sé por qué. Tío, no vas a llegar a tiempo a este paso. Mira, yo he cogido y me he transportado a... Pues yo digo una cosa, rinca. ¿Qué? Ahora que tengo aerodáctil... Me hace el idea de que me molaría tener un equipo con todos los fósiles. Hombre, son nueve, ¿no? Tienes seis para elegir. Sí. Sí, pero ahora te tienes que poner a buscar... Me da igual, me pongo. Bueno. ¿Qué quieres? Este hombre se ha ido súper lejos. Además, somos muchos. Más probabilidad de encontrar para dármelos. Tío, a novecientos metros veo a Alfa, más o menos. ¿Llegaré? Es que lo que estaba diciendo, me había teleportado a él y he puesto una marca. Y me he ido a casa otra vez, ¿sabes? Ey. La rinca ha sido más lista que yo. ¡Jaya! ¿Qué? ¿Sigue siendo el mismo crafteo para las pokeballs? Eh, claro. No me sale. ¿Has pasado por el yunque? Ajá. A ver, ¿qué hiciste? Seiciento. Aquí, no, no, pero... Con estas cositas, a ver. Vito, yo estoy volando, ¿eh? Yo estoy nadando, ¿eh? Ah, bueno. ¿Pero usarás que maté antes? Sí. ¿Ambas? A ver, repásémelas. Cuatrocientos. ¿Cómo era primero? Que nada. Dos negras y una amarilla en medio. Ah, entonces ya no. Ya sé que era lo que me fallaba. Trescientos. Eso. Gracias. Doscientos. Voy a entrenar a mi aerodáctil. A tu aerodáctil bebé, tal uno. Sí. A ver cómo lo entreno. Ah, Magikarp. ¿Ese es un aque? Acabo de llegar aquí. Mira, un aque está... Digo, qué pedazo de u. Eso está aquí. Eso vi. Sí, sí, ya lo veo en el minimapa. Ahora, con el tiempo que ha pasado, vete tú a saber si sigue por aquí Articuna. A ver, F3. Guten Tag. Ey, estamos grabando. Ahora, acaba de aparecer el mensaje hace dos minutos de que ha aparecido el ministerio. ¿Aquí? Sí, por aquí. Estamos buscando. En Ice Mountains. Sí. ¿Vas a grabar como consigo? Estoy grabando ya, pero estoy buscando Articuno. ¿Dónde está? No lo sé. Con lo que hemos tardado, igual ya ni está. Ice Plains. Estoy roto. Buscar por las montañas. Aseguraos de que estáis en Ice Plains, ¿eh? Alfa, ya he revivido el fósil. ¿Dónde estás tú? Oh, ¿lo tienes ya? Sí. Voy a verlo, tío. Aerodactyl. Oh, yeah. Ice Plains. Era en Mountain... Hemos crafteado las máquinas en el vídeo, tío. Ice Plains, ¿o cómo? ¿Dónde? Era en Mountain... Ice Plains. No, Ice Mountains Biome, pone. ¿Sí? Sí, Ice Mountains Biome. Yo estoy en Ice Plains. Oh, me he ido. Es por aquí. Es que voy por las montañas. ¿Por qué? ¿Por qué siempre te importas cuando estoy volando? Ice Mountains. Yo estoy en Ice Mountains. Yo también. No veo nada. No estoy volando. Es que claro, tú vas a ver dónde está Articuno. ¿Habéis venido dónde estoy yo? Sí, sí, sí. ¿Qué Pokémon no vuela? No me carga esto. Creo que se ha caído el servidor igual. Sí, me parece que sí. Voy a tener que meter un reinicio. Guau. Oh, shit. Adiós, Articuno. Pues nada, Articuno será para la próxima. Por nada, nos vemos en el siguiente video. Hasta luego. Adiós. Adiós. Adiós.